Estados Unidos anunció nuevas medidas migratorias para los nicaragüenses. Analistas aseguran que cerrar las fronteras no basta para evitar la migración masiva. Además, Ortega estaría interesado en negociar con la comunidad internacional. Opositores nos brindan sus comentarios tras la sorpresiva visita de Daniel Ortega a su hermano Humberto Ortega. Y en otras noticias, continúa la emoción en las calles de Argentina desde la Copa Mundial de Fútbol. Bienvenidos al podcast Ahora de Artículo 66. En esta ocasión les acompaña Sleech Villachica. Hola Sleech, un gusto saludar a quienes nos sintonizan a esta hora. Iniciamos con las principales noticias de este jueves 5 de enero de 2023. El presidente de Estados Unidos Joe Biden aseguró este jueves que México aceptó admitir a 30.000 migrantes al mes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, que sean expulsados de territorio estadounidense por cruzar la frontera de forma irregular. Este acuerdo forma parte del anuncio hecho este mismo jueves por el gobierno estadounidense de incluir a los cubanos, nicaragüenses y haitianos al programa migratorio aplicado hasta ahora a los venezolanos. Nuestro mensaje es, si intentan irse de Cuba, Nicaragua o Haití y han acordado comenzar el camino a Estados Unidos, no se presenten en la frontera. Quédense donde están y soliciten de manera legal. Si no pasan por un proceso legal, no calificarán para este nuevo programa. En la conferencia de prensa, Biden también pidió a los migrantes que soliciten por Internet los permisos humanitarios para entrar en el país y les advirtió que si cruzan la frontera sin permiso, serán expulsados y ya no podrán ser beneficiarios de este programa. El mandatario confirmó que serán expulsados de forma express bajo el título 42, una política migratoria instaurada por su antecesor Donald Trump y que el Tribunal Supremo ha ordenado mantener, al menos durante los próximos meses. La manera en que este programa funciona, uno debe tener un patrocinador legal aquí en Estados Unidos que lo patrocinará para llegar aquí. Luego, esa persona debe pasar por un proceso riguroso fuera de Estados Unidos y no cruzar la frontera ilegalmente. Mientras tanto, si solicitan y su solicitud es aprobada, pueden utilizar la misma aplicación CBP-1 para presentar en un puerto de ingreso y poder trabajar en Estados Unidos legalmente por dos años. Ese es el proceso. Pero si su aplicación, su solicitud es rechazada o intentan ingresar a Estados Unidos de manera ilegal, serán regresados a México y no podrán participar de este programa luego de eso. El experto en leyes migratorias y presidente del grupo Nicaragua Nueva Generación, Romel López, nos explicó que el parole humanitario de Estados Unidos no es una restricción, sino una medida necesaria para facilitar la migración ordenada. En realidad no es una restricción, sino una medida necesaria para facilitar la migración ordenada. Valorar los casos meritorios, reducir el riesgo de tránsito con Coyote y quitar el negocio y poder a las mafias que secuestran y exigen rescates para liberar a quienes emigran. También permitirá excluir a falsos demandantes de asilo que son afines al gobierno, al régimen y representan pruebas falsas. El gobierno de Estados Unidos continuará permitiendo la posibilidad de presentar solicitudes de asilo político. Lo que esta medida hace es implementar un nuevo procedimiento. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos no es el único país del mundo donde se pueda pedir asilo. Tampoco Costa Rica, España, entre otros. Y siempre hay otras vías para casos meritorios excepcionales en los que no sea posible seguir el procedimiento, pero esto es extremadamente difícil de conseguir. Lo mejor será informarse debidamente a seguir las indicaciones para cumplirlos con los requisitos. El próximo paso precisamente es redoblar los esfuerzos para conseguir la redesignación del TPS para los nicaragüenses, lo cual es una campaña que ya está en curso, la cual hemos estado apoyando a lo largo de estos últimos meses. Por su parte, el ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Arturo Macfils, considera que el tema migratorio necesita respuestas integrales y que la medida no basta. Esto nos comentó tras el anuncio del gobierno de Estados Unidos. Creo que se necesitan respuestas integrales al tema migratorio. No basta con cerrar la frontera, porque mientras tengas una dictadura criminal y asesina como la de Daniel Ortega, la gente siempre va a seguir migrando. Entonces, cerrar la frontera, pero la gente siempre va a buscar cómo entrar a Estados Unidos, por aire, por mar, por tierra, de día, de noche, de madrugada. Entonces, se va a aumentar el riesgo de los nicaragüenses que quieran entrar a Estados Unidos. No se va a parar la migración, porque el problema no es cerrar o abrir la frontera. El problema es la dictadura criminal de Daniel Ortega. Y mientras no se solucione ese problema, que es la dictadura, la gente va a seguir huyendo de Nicaragua. Nadie quiere morir aplastado por una dictadura. Aunque, como te digo, al cerrar la frontera, lo que se hace es aumentar el riesgo de los nicaragüenses que van a buscar otras vías como entrar a la tierra de la esperanza, ¿verdad? Que es para muchos de ellos Estados Unidos. Siempre he creído que habría que considerar también un TPS de la esperanza, un TPS para los nicaragüenses que todavía están bajo las sombras en este país y que quieren trabajar, buscar un futuro mejor para sus familias, pagar impuestos. Se necesita una migración segura, ordenada, pero sobre todo humanitaria. Se necesitan respuestas integrales. No basta con cerrar la frontera, porque hay un problema que sigue vivo y que es la dictadura de Nicaragua. Pero quizás la medida se va a tomar y a la vez se está tomando alguna medida para que las situaciones de Nicaragua mejoren, para que haya un poquito más de democracia, para que se liberen a todos los presos políticos, para que existan condiciones mínimas de vida en Nicaragua. Quiero creer que mientras se cierra la frontera, tal vez hay otra también acción en el país de la dictadura. Luego de la visita que el mandatario Daniel Ortega le realizó a su hermano, el general en retiro Humberto Ortega, el pasado 23 de diciembre, diversas voces han afirmado a medios nacionales que el dictador de Nicaragua podría estar negociando un diálogo con la comunidad internacional, usando como enlace a su pariente, con quien mantiene distanciamiento por motivos políticos. La polémica surgió luego que medios nacionales revelaran que Daniel Ortega se presentó a la vivienda de su hermano, quien es ex jefe del ejército, presuntamente para conversar sobre ese posible diálogo. Según medios, Daniel Ortega estaría ofreciendo a la comunidad internacional sacar de las cárceles a varios presos políticos, a cambio de que le permitan a él y a su régimen un respiro en este 2023. Sin embargo, la dictadura emitió un comunicado casi inmediato negando esa información. La vicemandataria Rosario Murillo, quien coordina el Consejo de Comunicación del régimen, habría salido al paso para asegurar que la visita fue por razones humanitarias, porque, según la presidencia, Humberto Ortega se encuentra con graves afectaciones en su salud. Por su parte, varios opositores no ven posibilidades de que el presunto diálogo internacional se esté fraguando actualmente, pero aseguran que Ortega va a terminar negociando y con Estados Unidos. Para ahondar sobre este tema, conversamos con Héctor Mayrena y Juan Diego Barberena, ambos de la Organización Opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP. Los presos políticos no deberían existir, no debería haber presos políticos. Eso Ortega, pues, a ellos los tiene allí como rehenes porque están secuestrados. Ahora bien, hasta ahora solo hay especulaciones, algunas de ellas llevadas a medios de comunicación, sobre la supuesta intención de Ortega de un tanteo con la comunidad internacional. La información que nosotros tenemos por fuentes diplomáticas de todo crédito es que no hay nada en concreto. Pues, lo que la oposición ha dicho, y en particular lo que la Unidad Nacional Azul y Blanco sostiene, es que la liberación total, total, incondicional, y con garantía de todas las personas presas políticas, la anulación de los juicios espurios a los que fueron sometidos todos los presos políticos, la restitución de las libertades y el retorno seguro de todos los exiliados son demandas que siguen intactas, están incolumes. Antes de cualquier cosa, Ortega tiene que cumplir con lo del 2019 y cumplir estas demandas. Lo demás son especulaciones, son suposiciones. En este momento, tal y como el régimen ha actuado, no creo que existe una posibilidad de diálogo con la comunidad internacional y no lo va a hacer con la comunidad internacional. Yo creo que en eso los mensajes sí han sido claros de parte de la dictadura y de alguna manera lo hemos visto, y el mismo Ortega lo ha dicho, de que con quien quieren dialogar es con los Estados Unidos y eso también, se ha manifestado también el diálogo entre Venezuela y los Estados Unidos con el tema de las sanciones, eso es lo que le interesa a Ortega, dialogar con los Estados Unidos directamente y no dialogar con toda la comunidad internacional, así como en este momento no le interesa dialogar a la oposición, aunque sí la oposición va a tener que ser un actor sujeto o en algún momento tiene que ser un actor. Esa es la mejor responsabilidad de nosotros. Por un lado, y hay una parte de la comunidad internacional que ha hablado concretamente que la negociación tiene que ser entre los nicaragüenses, no entre el régimen y la comunidad internacional. Eso y lo otro que yo creo que previo a cualquier tipo de diálogo, interacción que pueda existir, o negociación, es que además tiene que tener como prestigio resolver la crisis, y la resolución de la crisis pasa porque hay un cambio político a través de la transición a la democracia, es que las personas de esas políticas tienen que ser liberadas sin ningún tipo de condición. Sus juicios tienen que ser anulados, ser restituidos a las garantías fundamentales y que debe establecerse un protocolo seguro de retorno a las personas exiliadas. Es decir, son condiciones mínimas, además del establecimiento de la libertad religiosa en el país. Los argentinos saborean los últimos coletazos del júbilo mundialista, embriagados por el triunfo, buscan razones para extender ese estado de ánimo al máximo, reviviendo una y otra vez la retransmisión de la final entre Argentina y Francia, y reuniéndose en cada rincón que supure aroma albiceleste. Los artistas plásticos no han permanecido ajenos a esta situación. En las últimas dos semanas, las calles de Buenos Aires y de otras ciudades del país se han llenado de murales y pinturas para recordar la epopeya de la escaloneta con un protagonista indiscutible, Lionel Messi. Maximiliano Magnasco, autor del primer mural de Messi alzando la Copa del Mundo en el barrio porteño de Palermo, dijo a la agencia de noticias EFE que el día que ganaron, la gente empezó a pedirle que esperaba su mural. Y el éxito del mural fue instantáneo. En cuanto se comenzó a intuir el resto de la pulga en la pared, medios de comunicación y aficionados comenzaron su peregrinación particular hacia esa esquina. Pero la obra de Banasco no ha sido la única en embellecer las calles capitalinas. En el barrio histórico de San Telmo, pocos días después del triunfo ante Francia, apareció otro mural de Messi recreando el gesto del topo Gillo ante Países Bajos, sin duda uno de los momentos más icónicos del Mundial. Las representaciones de Messi con la Copa del Mundo también conviven con otras más simbólicas en las que se plantea una conexión cuasi espiritual entre Diego Armando Maradona y la pulga, los dos jugadores más grandes en la historia del fútbol argentino. Me parece que lo veo feliz. Y entonces, a una persona que le pegaron tanto, que lo criticaron tanto, de repente cambió en un momento todo eso. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. Una delegación del régimen de Nicaragua, encabezada por el canciller Denis Moncada, firmó el libro de condolencias por la muerte del legendario futbolista brasileño Exxon Arantes de Nacimiento Pelé, abierto en la Embajada de Brasil en Managua. El canciller Moncada firmó las condolencias del día miércoles en símbolo de solidaridad, indicó al Ministerio de Relaciones Exteriores del país. El libro de condolencias también fue firmado por el director del Instituto Nicaragüense de Deportes, Marlon Torres. La Policía Nacional aplicó más de 5.800 multas de tránsito en la última semana de diciembre del 2022, esto como parte del Plan Nacional de Emergencia Vial, ejecutado en el marco de las fiestas de fin de año. El reporte de la institución detalla que entre el 26 de diciembre del 2022 y el 1 de enero del presente año se requisaron más de 6.800 vehículos. La semana más voraz fue entre el 19 y 25 de diciembre, cuando se aplicó más de 8.000 multas. Pese al alto número de infracciones sancionadas, la policía no reportó el total de dinero que estaría recaudando. La prohibición de la dictadura de las actividades religiosas alcanzó las tradicionales procesiones de Nuestro Señor de los Milagros en el municipio de Villanueva, departamento de Chinandega, parte de la diosa Cis de León. La parroquia Inmaculada Concepción de María de Villanueva informó en su página de Facebook que las procesiones en honor al Señor de los Milagros quedaban suspendidas por orientación de las autoridades. La situación ocurre en medio de la persecución religiosa y enjuiciamientos de sacerdotes. Aquí termina el episodio de este jueves. Recuerde que esta y otras noticias usted las puede leer en nuestra web en www.articulos66.com También puede suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima. Nica.